Hola a todos, Jeff de Left Voice aquí, actualmente haciendo entrevistas con mujeres en la marcha argentina. La primera pregunta que te quiero preguntar es ¿por qué exactamente estás aquí hoy? Nosotros desde Pan y Rosas en el PTS luchamos por el feminismo socialista, que estamos siempre junto a los trabajadores y las trabajadoras, no luchamos por separado, queremos que todas las demandas de las mujeres van a ser escuchadas y luchamos junto a los trabajadores y los sectores populares. Yo vine porque además de ser nuestro día de lucha, estamos en Argentina ante una deuda enorme con el FMI y tenemos una pelea muy grande contra el imperialismo, además de pelear por el aborto legal seguro y gratuito, de la separación de la Iglesia y del Estado. Nosotras creemos que la deuda es con nosotras y no con el imperialismo. Creo que las mujeres vamos a ganar con las luchas en las calles, cuando los paros sean reales y efectivos, con la lucha de los trabajadores y trabajadoras y así vamos a poder derribar no solo el patriarcado, sino el capitalismo, porque el patriarcado está unido al capitalismo y hay que derribar el capitalismo para poder ser realmente libres, si se quiere. y sí, no somos la primera organizada. Hoy no lo para nadie, hoy no cantamos contra el patrón. Somos las mujeres su gente, la salón, como bandera, poder asistirán desde el mundo right hoy. Vamos a luchar con los calles a ganar, ¡Contra el Congreso y la patronal! ¡Vamos a luchar!